Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. Propongo firmemente, nunca más pecar y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, y de confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, y de restituir y satisfacer, si algo debiere. Amén. Oración preparatoria para todos los días Padre y Señor nuestro, misericordia de cuantos en Ti esperan, Tú concediste a Tu sierva Santa Mónica el don inapreciable de saber reconciliar las almas entre sí y contigo. Danos a nosotros el ser mensajeros de unión y de paz en nuestros ambientes, y el poder llevar a Ti a los corazones de nuestros hermanos con el ejemplo de nuestra vida. Tú que hiciste esa Santa Mónica modelo y ejemplo de esposa, de madre y de viuda, concede por su intercesión la paz y mutuo amor a los casados, el celo y la solicitud en la educación de los hijos a las madres, obediencia y docilidad a los hijos, la santidad de vida a las viudas, y a todos, el fiel seguimiento de Cristo, nuestro único y verdadero Maestro, te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día cuarto. Meditación. Amor y solicitud de Santa Mónica por su hijo San Agustín. Si las almas de los difuntos se interesaran de los asuntos de este mundo y nos hablaran cuando los vemos en sueños, mi Santa Madre, por no hablar de otros, no me abandonaría una sola noche. Ella, que me siguió por la tierra y por el mar para vivir siempre conmigo. Siendo niño, había oído hablar de la vida eterna que nos está prometida mediante la humildad del Señor Dios nuestro, que descendió hasta nuestra soberbia. Me señalaron con la señal de la cruz y saboreé la sal bendita apenas salí del seno de mi madre, que tuvo una gran esperanza en ti, de modo que en aquella época yo era ya creyente, lo era mi madre y lo eran todos los de la casa, menos mi padre. Este no neutralizó en mi corazón los fueros del amor maternal hasta el punto de que yo dejase de creer en Cristo, fe que mi padre no tenía aún. Ella era quien hacía las diligencias para que tú, Dios mío, fueras mi padre e hicieras sus veces. Y en este punto contribuías a que ella fuera superior a su marido a cuyo servicio estaba, aún siendo mejor que él. También en esto te servía a ti, que eres quien ha estipulado esta condición de sometimiento. Confesiones libro primero Pero tú, Señor, ya habías inaugurado tu templo y perfilado el esbozo de tu morada en el pecho de mi madre. Mi padre era catecúmeno desde hacía poco. Mi madre, por su parte, se estremeció de temor y de piadosa aprehensión. Aunque yo no estaba bautizado aún, temió que me internara por sendas tortuosas, camino ordinario de los que te vuelven la espalda y no te dan la cara. ¡Ay de mí! Y tengo el atrevimiento de decir que tú guardabas silencio, Dios mío, cuando era yo el que me iba alejando más y más de ti. ¿Es cierto que te hacías el callado conmigo? ¿Y de quién sino de ti eran aquellas palabras que me venían por conducto de mi madre, tu sierva fiel, y que tú cantaste a mis oídos? Cierto que ninguna de ellas caló hondo en mi corazón como para ponerlas en práctica. Ella anhelaba, y recuerdo que así me lo recalcó con gran interés, que evitara la fornicación, haciendo especial hincapié en la huida del adulterio con mujeres casadas. Confesiones, Libro II Oración Gloriosa Santa Mónica, que soportaste con resignación y paciencia a los malos tratos de tu esposo Patricio y los desórdenes de tu hijo, que no quería escuchar tus consejos. Alcánzame esta paciencia para la conversión de... Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El por nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos en honor a Santa Mónica, Madre de San Agustín. Sé para todo el devoto fino, Mónica Madre amorosa, pues que sois tan menturosa, Madre del Gran Agustino. En la región africana de nobles padres naciste, y en su obediencia creciste, y de la iglesia romana, rosa en espinas lozana, fuiste con feliz destino, pues que sois tan menturosa, Madre del Gran Agustino. En un continuo ejercicio tenía vuestra bendad, una noble mocedad, pretendiendo vuestro auspicio. En tu mano, Patricio, logró el premio a su amor fino, pues que sois tan menturosa, Madre del Gran Agustino. Obediente a tu Padre, diste así con gran paciencia, el premio de la obediencia, fuiste de tal hijo madre, y aunque el maniqueo ladre, dejará su desatino, pues que sois tan menturosa, Madre del Gran Agustino. Temiendo la perdición de Agustino en su porfía, día y noche se afligía vuestro tierno corazón. Lágrimas de compasión eran el manjar continuo, pues sois tan menturosa, Madre del Gran Agustino. De tu ruego cansado, de ti se vino a ausentar, que supo reverenciar sin saber darte enfado, seguiste en fin al amado, por dilatado camino, porque sois tan menturosa, Madre del Gran Agustino. En busca de tu hijo, sin temor, pasaste el mar, y en Milán viniste a dar, donde era Ambrosio Norte Fijo, que sería santo, te dijo, Dios, por un nuncio divino, pues que sois tan menturosa, Madre del Gran Agustino. Tanto vuestro ruego y llanto pudieron, que los candores, bebió destetando errores, Agustín, y fueran santo. Si antes fue a la iglesia espanto, después el ador divino, pues que sois tan menturosa, Madre del Gran Agustino. El llanto de tus ojos, segunda vez le alumbró, pues el llanto le sacó de entre heréticos abrojos. Ellos fueron los despojos del triunfo más peregrino, pues sois tan menturosa, Madre del Gran Agustino. De tus ansias el pago tuviste, al verte presente al bautismo, y penitente al que fue en la iglesia estrago. En el bautismal amago, oíste el divino trino, pues sois tan menturosa, Madre del Gran Agustino. En premio de tal clemencia, en un éxtasis los dos, os concedió el mismo Dios, vieseis su divina esencia. Premio fue de la paciencia, que fue siempre vuestro tino, pues sois tan menturosa, Madre del Grande Agustino. Vitoriosa en el suelo, con el triunfo conseguido, tu espíritu esclarecido, cantó él gloria en el cielo. En Agustín, el consuelo, nos dejaste por padrino, pues sois tan menturosa, Madre del Gran Agustino. Y pues que ya sin recelo, ves tan cara a cara a Dios, ruega Mónica por nosotros, a Dios que nos dé consuelo, que a todos nos lleve al cielo, ruega Mónica al Dios trino, pues que sois tan menturosa, Madre del Grande Agustino. Sipa el devoto fino, Mónica, Madre amorosa, pues que sois tan menturosa, Madre del Grande Agustino. Ruega por nosotros, bienaventurada Madre Santa Mónica, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oración Oh Dios, consuelo de los afligidos, y salvación de los que en ti esperan. Que bondadosamente recibiste las lágrimas que la bienaventurada Madre Santa Mónica vertió por la conversión de su hijo Agustín, concédenos por la intercesión de ambos la gracia de llorar nuestros pecados y gustar las verdaderas alegrías del Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.